Tenía un problema de miomas, no sé, eran un... pues quistes en los ovarios. Entonces yo le hablé de la toallita y me dijo que se la vendiera, le vendí toalla y le vendí este panty protector. No le sirvió las toallas, el solo hecho de tomarse el agua con el camión, ponerse la toallita en los ovarios, eso la fue ayudando mucho. Entonces ella se lo empezó a tomar, a tomar, a tomar, pero nada más era uno al día. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ponle más al agua, le puso cuatro. Y a los tres meses salió embarazada. Ahorita ella me dio la noticia que ella estaba embarazada, que yo iba a ser la madrina. Y entonces, bueno, pues yo contenta porque la pudimos embarazar con las toallitas de Gunaway. ¿Solo pudo consumir agua neonsada? Sí, y ponérselo en los ovarios. Ah, ok. En los ovarios con eso. Un ídolo agua con cuatro banditas. Con cuatro banditas. Y se la puso de panty protector, se la puso de los ovarios y se la tomó. ¿Y dónde está su quiste? En los ovarios, en los ovarios tiene los estudios y ya tiene la prueba de embarazo también. Ok, oh, maravilla. Entonces eso fue lo que. Ok.